Duro mensaje de Gaviria. Quienes voten reforma a la salud sin permiso cometen un delito. El expresidente advirtió que el Partido Liberal sancionará a los congresistas que apoyen el polémico proyecto del gobierno, apartándose de las decisiones de la colectividad. Dijo que incurrirían en cohecho y se aplicarían sanciones. El exmandatario y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, no cede en su postura frente a la reforma a la salud. En medio del debate frente a esta iniciativa del gobierno en el Congreso, volvió a advertir a sus congresistas que la posición de la colectividad es de no apoyarla. Mediante un comunicado de prensa, Gaviria aseguró que esto supone a quienes reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados que incurren en violación de normas definidas como de bancada. Asimismo, advirtió que también sancionará a los congresistas que desconozcan la directriz del partido, así como a aquellos que reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea vulnerar las decisiones del Partido Liberal colombiano en relación con el proyecto en discusión, recibirán sanciones del mismo tipo. Además, el dirigente liberal expresó que estas conductas rayan con el delito, por eso dijo que podrían ser entendidas como cohecho, con la aplicación de sanciones conforme a los fallos que han sido aplicados por la Corte Suprema en el pasado reciente. Por último, le recordó a los representantes de la Comisión Séptima que es violatorio según la Constitución ponerse de acuerdo para no asistir a las reuniones de comisión o de plenarias. Ante esto, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo que el presidente Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentablemente que un liberal voto obligado por los nostálgicos del poder. Declaración del expresidente de la República y director del Partido Liberal colombiano, César Gaviria Trujillo. El director del Partido Liberal colombiano, César Gaviria Trujillo, a propósito de las reformas al sistema de salud propuestas por el gobierno, se permite informar que se aplicarán las sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que recibirán nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, que ocurren en violación de normas definidas como la bancada. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones. Asimismo, a aquellos que reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea vulnerar las decisiones del Partido Liberal colombiano en relación con el proyecto de discusión, recibirán sanciones del mismo tipo. Tales conductas podrían ser entendidas como cohecho, con la aplicación de sanciones conforme a los fallos que han sido aplicados por la Corte Suprema en el pasado reciente. Estamos de acuerdo con el reparo que ha hecho el Partido Conservador sobre el desconocimiento del texto que llevarán a votación, con los múltiples cambios anunciados por el gobierno y la confusión que esto ha generado al no recoger las líneas gruesas propuestas por los partidos. Estas consideraciones nos llevan a mantener nuestra decisión de votar no a la reforma presentada por el gobierno. Los parlamentarios están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, salvo excusa válida, presentada ante la mesa directiva de la corporación. De igual modo, es violatorio según la Constitución ponerse de acuerdo para no asistir a las reuniones de comisión o de plenarias. César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal colombiano, Bogotá, 25 de abril de 2023.